El terremoto, súbito, inesperado, aterrador. Ninguna otra fuerza de la naturaleza puede producir destrucción semejante, ni causar tantas muertes. Cuando golpea, no hay donde ir. Podemos prepararnos, pero la realidad es implacable. Solo podemos esperar sobrevivir a la fuerza más destructiva de nuestro planeta feroz. Los terremotos constituyen la más repentina, inesperada y destructiva fuerza de la naturaleza. Golpean sin aviso. La tierra comienza a sacudirse y simplemente no hay manera de saber cuándo se detendrá. Podría tratarse de un temblor pequeño o de uno inmenso. De cualquier manera, no hay escape. Solo se puede sobrevivir. En este siglo solamente, los terremotos han matado más de dos millones de personas. Pese a que en total, la tierra se estremeció violentamente durante menos de una hora. Los sismos son muy comunes. Alrededor del mundo suman más de un millón por año, siendo la mayoría de ellos imperceptibles. En un año promedio puede haber algunos cientos de temblores que causan daños menores, y entre uno y veinte sismos de importancia. Centro de Italia, octubre de 1997. Un terremoto afectó una extensa región en medio de la noche, provocando seis muertes y daños en muchos edificios. Diez horas después, se produjo la primera de varias réplicas más violentas que el primer sismo. Cientos de casas se desplomaron. En un pueblo, la población completa quedó sin techo. Nunca había sucedido algo así. Hemos tenido temblores, pero nunca tan violentos. El primer temblor se produjo en la noche cuando dormía. Sentí ruedos subterráneos y no comprendí lo que estaba sucediendo. En el temblor del día siguiente, parecía como si las casas fueran a caer sobre nosotros. En Asís, la réplica provocó una tragedia en la Basílica de San Francisco, de 700 años de antigüedad. Luego del sismo original, un grupo de monjes y otras personas estaban buscando posibles daños en los vellos frescos de las paredes y el techo. Mientras trabajaban, se produjo la réplica. Parte del techo se desplomó sobre ellos, causando la muerte de cuatro personas. Sin gente, los temblores no significarían una amenaza. En una región deshabitada, es posible que ni siquiera un sismo de importancia dejará huella alguna. Sin embargo, este es un planeta atestado de gente. Muchas regiones propensas a los temblores están muy pobladas. Las áreas urbanas se han hecho mayores y más complejas, y las ciudades están en continuo crecimiento. Un gran terremoto en un área urbana abarrotada de gente podría matar en unos pocos segundos a más personas que cualquier otra forma de desastre natural. Hoy en día, se calcula que 600 millones de personas habitan áreas donde se producen sismos perjudiciales. Viven con el riesgo de que sus hogares y sus vidas puedan ser destruidos en cualquier momento. Es un peligro que se transforma en parte de la vida. Ya volvemos con Planeta Feroz. Esta es la rúbrica de un sismo registrado por un sismógrafo extremadamente sensible, enterrado profundamente en el suelo. Cualquier estremecimiento en cualquier lugar hace que toda la Tierra vibre. Este podría estar sucediendo a cientos o miles de kilómetros de distancia, aún al otro lado del planeta. En el Centro Nacional de Información de Sismos en Colorado, se registra cualquier sacudida importante de la Tierra. Los datos se reciben de sismógrafos de todo el mundo. El centro analiza la información y alerta a las autoridades acerca de la magnitud y escala de cada sismo. Cuando se produce un temblor, las primeras en llegar son las ondas compresivas u ondas B. En todo el edificio suenan alarmas para alertar a los científicos. Los instrumentos registran las ondas de choque de diferentes partes del mundo. Aquí hay un punto culminante. Llegada de P aquí, llegada de P aquí, P aquí, P sobre este lugar, New Hampshire. Hay una P aquí. Creo que este sismo no ocurre en los Estados Unidos de América, pero es bastante grande, probablemente hacia el sur. Recién está llegando. Ni siquiera conocemos todavía el lugar. Este es un terremoto. Eso es lo que está sucediendo. Hablamos de predecir, pero nosotros no pronosticamos este. No podemos predecir ni pronosticar. El terremoto está ocurriendo. Entonces, en unos minutos, las computadoras determinan con precisión el lugar exacto y la magnitud del temblor. Por el momento es Panamá o la frontera de Colombia. Esta información es enviada directamente al personal clave a través de su busca personas. Un momento te la daré. 7,4 grados norte, hora de origen es 17 horas, 25 minutos y 00 segundos. El primer detector sísmico fue inventado hace casi 2.000 años por un matemático chino que construyó un aparato con esferas de metal y bocas de dragón. Un péndulo en el instrumento se movía al registrar un temblor y las pequeñas esferas caían dentro de las bocas. Los chinos eran únicos. Otras culturas acudían a la religión o a la mitología para explicar los terremotos. Los antiguos japoneses hablaban de un bagre gigante que había luchado con un dios. El dios venció y triunfante se mantenía de pie sobre la cabeza del gran pez. De vez en cuando, el bagre se movía violentamente y el tamborileo de su cola estremecía el suelo. La ciencia moderna nos entrega una explicación más racional, pero también ella nos muestra lo pequeños que somos. Los sismos suceden debido a que en una escala amplia y lenta, la superficie de todo el planeta está en movimiento. La corteza terrestre está dividida en extensos trozos llamados placas tectónicas que flotan sobre el magma que existe cientos de kilómetros más abajo. Estas placas tectónicas están en constante movimiento, impulsadas por las corrientes de convección del magma. El movimiento es increíblemente lento, alrededor de un centímetro al año. En algunos lugares del mundo, las placas chocan, deslizándose por debajo o por encima de otra. Las inmensas fuerzas empujan la corteza hacia arriba, formando montañas y volcanes. El 95% de todos los sismos ocurren a lo largo de los límites entre placas tectónicas. Por tanto, no es de sorprender que uno de los mayores terremotos de los últimos años tuviera lugar donde la placa del Pacífico se mueve hacia la placa continental americana. Sucedió en Alaska en marzo de 1964. El sismo se produjo a lo largo de una falla de 800 kilómetros. El movimiento se sintió durante casi 7 minutos, tiempo increíblemente largo para un terremoto. La ciudad de Anchorage fue la más afectada. La fuerza del temblor fue tan grande que la tierra se abrió en kilómetros. En algunos lugares, el suelo se hundió 15 metros. La cantidad de energía liberada fue el equivalente a 12.000 bombas atómicas del tamaño de la de Hiroshima. Afortunadamente, el área estaba escasamente poblada, pero aún así murieron 115 personas. China del Sur también se encuentra en el borde de la misma placa del Pacífico y fue afectada por un sismo mucho más débil en 1976. Sin embargo, este ocurrió cerca de la superficie, en un área densamente poblada y con muchas construcciones de mala calidad. Murieron más de 250.000 personas. 800.000 quedaron heridas y varios millones quedaron sin techo. Generalmente, los temblores moderados a menores profundidades causan mucho más daño que los sismos mayores y más profundos, porque la vibración se transmite a la superficie rápidamente y con poca pérdida de energía. Dondequiera que ocurran, las causas de los temblores son las mismas. Cuando dos placas tectónicas se mueven una contra la otra, se produce gran fricción en la línea entre ellas, que se conoce como falla. Si las rocas en ambos lados de la falla se traban, se generan enormes cantidades de energía cuando forcejían por liberarse. Al cabo de un tiempo, unos pocos o quizá unos cientos de años, finalmente los movimientos de las placas rompen la trabazón entre los dos lados de la falla. Las placas se mueven súbita y rápidamente. En la superficie se produce un violento estremecimiento del suelo. Ha ocurrido un sismo. Quizá el más famoso ejemplo de este tipo de falla es la de San Andrés, en California. En todos los lugares a lo largo de esta falla existe evidencia de que la tierra se está moviendo. Estamos en Hollister, California. Aquí en los frondosos suburbios, una importante fuerza de la naturaleza queda revelada por una curvatura de la acera. Puede no parecer mucho, pero hace solo cinco años, la curva de esta pared no existía. La falla pasa exactamente bajo la pared y cada uno de sus lados se mueve en relación al otro. Octubre de 1989, otro lugar de la falla de San Andrés, esta vez bajo el área de la bahía en San Francisco. El terremoto de Loma Prieta fue el mayor sismo que afectará a la región desde el gran terremoto de 1906. San Francisco vive en constante temor debido a los temblores. En esta ocasión la ciudad fue afortunada, ya que solo 63 personas murieron. Podría haber sido mucho peor. Varios kilómetros de carretera y cientos de edificios se destruyeron o quedaron con daños irreparables. Este sismo fue menos grave de lo que podría haber sido. Algunos científicos habían pronosticado que las tensiones en la falla producirían un terremoto gigantesco. En su lugar, la falla puede estar liberando la energía almacenada en una serie de temblores más pequeños. Una cosa es segura, sin embargo, la de San Andrés es una falla altamente violenta y podrían ocurrir violentos temblores en cualquier momento. A lo largo de la falla de San Andrés, las dos placas se mueven lateralmente. Pero los cerros de los alrededores de Los Ángeles esconden otro peligro. Fallas verticales donde una placa presiona hacia arriba contra otra. La experta en sismología Lucy Jones es una persona que comprende el potencial de desastre en Los Ángeles. Los Ángeles es una ciudad que se encuentra en la conjunción de dos importantes sistemas de flujo. Tenemos las fallas de rumbo transcurrentes de la falla de San Andrés acercándose a Los Ángeles desde el sudeste y los sistemas de falla inversa de la cordillera transversal que crean estas montañas sobre las que nos encontramos. En las cadenas montañosas transversales, un conjunto de rocas está siendo empujado hacia arriba y por encima de otro conjunto. En enero de 1994, una de estas fallas se deslizó y provocó el terremoto de Northridge. ¡Hola! ¿Hay alguien allí? Nadie siquiera sabía que esta falla existiera. Todo esto es de la planta baja y esto es el primer piso. ¿Está bajo nosotros? ¡Sí! ¡Hay alguien allí! ¿Está bien? ¡Mi brazo! ¡Venteo! Hubo solo 72 muertos, pero el terremoto de Northridge dejó 7.000 heridos y a otros 20.000 sin casa. Fue también el terremoto más costoso en la historia de los Estados Unidos de América, con más de 30.000 millones de dólares en daños. Alrededor del mundo existen muchas ciudades donde se han producido importantes terremotos y donde los científicos saben que se producirán nuevamente. Pero, ¿cómo podría sobrevivir a un gran terremoto un centro importante de población? La mayoría de los rascacielos en regiones con riesgo de terremotos como estos de Tokio están construidos para soportar los temblores más graves. Los ingenieros y arquitectos confían en que las miles de personas que viven y trabajan en edificios como estos estarán a salvo. Sin embargo, ¿lo estarán? ¿Podemos en realidad estar tan seguros? Es la complejidad de la vida urbana lo que nos hace tan vulnerables. Tokio tiene 14 millones de habitantes. Otras ciudades tienen más y en cualquier ciudad hay miles de edificios que no están protegidos contra terremotos. Por lo tanto, si un gran sismo ocurre cerca de un importante centro de población, ¿cuáles son sus posibles efectos? ¡Gracias! 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 En el terremoto de 1985 en Ciudad de México se desplomaron más de 400 edificios que habían sido diseñados para soportar temblores. La mayoría tenía entre 6 y 16 pisos de altura. El movimiento produjo vibración en la estructura y los edificios se sacudieron hasta derrumbarse. Dentro de cada edificio los objetos se mueven de un lado a otro como si estuvieran en una casa de muñecas. Aún en el conjunto de oficinas más resistente, cientos de personas serán aplastadas por objetos que caerán. No obstante, no existe mayor seguridad en el exterior. Mampostería, tecas, letreros y vidrios, lo más peligroso de todo, caen estrellándose en el suelo. Todo edificio moderno de oficinas contiene cientos de metros cuadrados de ventanales. Aún si los edificios mismos soportan los temblores, muchos vidrios se quebrarán y caerán como lluvia mortífera sobre quienes se encuentran en las calles. Uno de los mayores peligros de los terremotos es el fuego. Aparatos de cocina volteados en los socares, tuberías de gas rotas, cables de energía dañados. Debido a que las cañerías matrices de agua también se destruyen, los servicios de emergencia podrían no disponer de agua para combatir el fuego, y las inundaciones constituyen un problema adicional. En cada sismo importante de los últimos tiempos, los incendios han sido una de las peores causas de destrucción y muerte. En Japón, en el terremoto de Kobe en 1995, que mató a más de 5.500 personas, los incendios asolaron la ciudad durante varios días. Y en el atestado ambiente urbano, existe un peligro mayor aún cuando los incendios quedan fuera de control, la tormenta de fuego. Al elevarse, las llamas aspiran aire, cuya velocidad crea vientos de más de 150 kilómetros por hora, el cual a su vez aviva las llamas. Es un círculo vicioso mortal. En el gran terremoto de Tokio de 1923, una tormenta de fuego mató a más personas que el temblor mismo. 40.000 sobrevivientes del sismo original se habían refugiado en un parque del tamaño de una cancha de fútbol. Entonces, una tormenta de fuego barrió esa parte de la ciudad. De los 40.000, solamente 30 personas sobrevivieron. Existen otros efectos secundarios de los terremotos. El peor es el maremoto. Se produce cuando un terremoto agita el suelo marino y mueve gran cantidad de agua. El terremoto de Alaska de 1964 causó un maremoto que mató a más personas que el temblor en sí. El panorama, luego de cualquier terremoto en una ciudad importante, es de completa devastación y de caos. En Kobe, edificios de oficinas completos cayeron a las calles bloqueando totalmente las vías e impidiendo que la ayuda de emergencia llegara a muchos distritos durante días. Cuando los edificios se desploman, muchas personas quedan atrapadas o mueren. En Ciudad de México, una de las mayores tragedias fue que varios hospitales se derrumbaron, matando por igual a pacientes y equipo médico, quedando inutilizados cuando más se les necesitaba. Para quien se encuentre conduciendo cuando ocurre un terremoto, una ciudad moderna no es lugar seguro. Aparte de los peligros de objetos que caen, las vías elevadas son especialmente peligrosas. Esto sucedió en los sismos de Loma Prieta en 1989 y de Kobe en 1995. Grandes tramos de vía cayeron lanzando a muchos vehículos al vacío y aplastando a muchos más. El derrumbe de estas vías alarmó a los ingenieros en todo el mundo, porque los tramos elevados estaban diseñados para soportar sismos mayores que aquellos que los destruyeron. Por alguna razón, las vías eran aún vulnerables de modo incomprensible para ellos. Los daños por terremotos son tan variables que a veces parecen no tener sentido. En Kobe, algunos edificios quedaron completamente destruidos, mientras que los adyacentes quedaron intactos. En algunos casos, esto podría explicarse por la calidad del diseño. Cimientos profundos y construcción firme de concreto ayudan a que un edificio soporte las sacudidas. Lamentablemente, muchos países en desarrollo se encuentran en zonas sísmicas y la calidad de la construcción es deficiente. En 1996, un terremoto de relativamente poca importancia en el oeste del Perú destruyó o dañó miles de hogares, porque eran de construcción sencilla, de ladrillos no reforzados y cemento débil. Aquí, varias docenas de personas murieron. En hogares construidos en los Estados Unidos de América o Europa, probablemente habrían sobrevivido. No obstante, aún en California, con su conciencia sísmica, han existido derrumbes sorprendentes. En el sismo de Loma Prieta, en 1989, muchos edificios de apartamentos grandes del distrito de Marina, en San Francisco, quedaron destruidos o gravemente dañados. El problema del distrito de Marina fue que los hogares estaban construidos en terrenos pantanosos de la costa que habían sido rellenados. Cuando el área se estremeció por el temblor, ocurrió el fenómeno llamado licuefacción. Cuando se agita tierra empapada como esta, el agua sube a la superficie y el suelo comienza a comportarse como un líquido. Las casas se hundirán lentamente, sin importar cuán sólidos sean sus cimientos. Algunos terremotos golpean con más violencia a los edificios de cierta altura. Esto sucede cuando la frecuencia de las ondas del sismo corresponde con la frecuencia de vibración natural de la estructura. Estos edificios, por tanto, se sacudirán mucho más que el resto. Es difícil saber exactamente por qué algunos edificios quedan destruidos y otros no, si sabemos que la construcción sobre roca sólida es mejor que sobre arena o arcilla. Sin embargo, en algunos casos simplemente no existe una buena explicación. Para los sobrevivientes de un terremoto, la primera reacción generalmente es de shock. ¡Vayan a sus casas! Obviamente tenemos graves problemas. ¡Vayan a sus casas y protéjanlas! ¡Corten el gas y la electricidad! ¡Almacenen agua! ¡Prepárense para las réplicas y para pasar tres días sin servicios públicos! ¡Les quedan 90 minutos de luz y es mejor que los aprovechen! ¡Aquí no hacen nada útil! Yo estaba en shock, realmente en shock. Me senté en la acera y en momentos como ese pasan cosas extrañas por la mente. Pensé, Dios, no tengo mi maquillaje. Lo primero fue pensar qué haría sin mi maquillaje. No tenía ninguna identificación. ¿Quién era yo? La frustración es comprensible. A veces la destrucción del ambiente familiar de las personas es tan traumática que simplemente no pueden manejar la situación. Esto es Armenia. 7 de diciembre de 1988. Aquí el suelo se estremeció por solo 40 segundos. Ciudades y pueblos completos quedaron en el suelo. 25.000 personas murieron. Medio millón quedó sin hogar. La devastación fue tan grande que los sobrevivientes no podían comprender lo que había sucedido. El terremoto de Armenia fue uno de los peores que haya golpeado la región en los últimos tiempos, a pesar de que allí los temblores son comunes. El borde de una placa tectónica activa atraviesa el sur de Europa desde Portugal y pasa por Italia, Grecia, Turquía, Armenia e Irán. Todos estos países son vulnerables a grandes terremotos. Después de un sismo de importancia, la más inmediata prioridad es encontrar sobrevivientes enterrados y atrapados en los escombros. Esta es siempre una carrera contra el tiempo. Los equipos de rescate usan cualquier tecnología posible para abrirse paso hacia donde pueda haber personas atrapadas. Los perros son especialmente útiles para localizar sobrevivientes enterrados. Encontrar a alguna persona viva es psicológicamente importante, ya que constituye un mensaje de esperanza en momentos de profunda desesperación. Este hombre sobrevivió durante tres días en las ruinas de su supermercado. A menudo las víctimas están malheridas. La deshidratación es común. Muy pocas personas sobreviven estando atrapadas durante más de unos cuantos días. Mi madre estaba aquí, pero no puedo sacarla. Puede haber estado viva, pero después de tanto tiempo, probablemente haya muerto. La siguiente tarea, triste pero inevitable, es recuperar a los muertos. La deshidratación es común. Durante semanas, después del terremoto de Armenia, ataúdes era todo lo que las autoridades podían proporcionar a los parientes que tenían que ubicar y rescatar los cadáveres por sí mismos. Su desconsoladora tarea se hacía aún más difícil debido a que el sismo ocurrió a principios de diciembre, cuando la temperatura era sumamente baja. El alimento era escaso y los sobrevivientes no tenían casi energías para mantenerse con vida, menos aún para buscar los cuerpos de sus seres queridos. De vez en cuando, hay extraordinarias historias de supervivencia. Luego del derrumbe de un hospital en Ciudad de México durante el sismo de 1985, se encontró a varios recién nacidos vivos después de una semana de estar enterrados. Los bebés conservan bien los fluidos, lo que ciertamente ayudó. Del mismo modo, un reflejo que tienen los muy jóvenes pone sus cuerpos en estado de animación suspendida cuando sufren traumatismos. Sin importar la razón, encontrar a estos niños vivos luego de tanto tiempo trajo un rayo de esperanza a los cansados equipos de rescate. Después de un gran temblor, muchos sobrevivientes pasan días o semanas a la intemperie, a pesar de las condiciones a veces insoportables. Se niegan a regresar a sus hogares aunque no hayan sufrido daños. Tienen temor a las réplicas. La mayoría de los sismos consisten en un temblor fuerte, seguido por muchas réplicas que pueden ocurrir horas, días o aún semanas después, a medida que la superficie de la falla se acomoda a su nueva posición. En 1992, un terremoto en California dañó el telescopio de este observatorio. ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! ¡Oh, Dios mío! Pero este video no registra el temblor principal. Es una réplica. Fue grabado el día siguiente del terremoto por un empleado. ¡Es un terremoto más grande! Él había regresado con una cámara a reconocer los daños. Mientras él grababa, ocurrió la réplica. ¡Estoy bien! ¡Oh, Dios mío! Muy bien, voy a salir. ¡Esperen! ¡Voy saliendo! ¿Qué? ¡Voy saliendo! Muy bien, ¿dónde estás? ¡En el piso superior! ¿Qué te pasó? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué sucedió al telescopio? Está destruido. ¿Qué? ¡Vamos, vamos! ¡Puede caerse! ¡Vamos! ¡Olvídalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tengo grabado! ¡Jesucristo! ¡Lo tengo grabado! La réplica hizo pedazos la calzada elevada que unía el observatorio con la costa del lago. Y tal como el sismo que azotó a Italia en 1997, causó más daños que el terremoto original. Entonces, ¿qué podemos hacer para protegernos de los terremotos y de los terribles daños que producen? La respuesta obvia es que la ciencia debe encontrar métodos para pronosticar temblores. El problema es que los grandes terremotos no ocurren muy a menudo. Entre 10 y 20 temblores pequeños ocurren en San Francisco todos los días, pero hasta 1980 no había acontecido un sismo de importancia desde el famoso terremoto de 1906. ¿Y cómo puede la ciencia distinguir entre las causas de miles de pequeños temblores y el grande que puede destruir una ciudad? Los terremotos son fundamentalmente imposibles de predecir, y una clave para ver esta verdad es comprender que no deseamos realmente pronosticarlos. Diariamente se producen 20 o 30 sismos en el sur de California, solo en el sur de California. Lo que intentamos hacer no es predecir los temblores, sino predecir cuáles serán importantes. Y para poder hacerlo, tendría que existir algo diferente entre la forma en que comienza un gran terremoto y el modo en que lo hace un pequeño temblor. Y en lo que a nosotros respecta, no existe diferencia. Si algún día vamos a predecir terremotos, debemos ser capaces de medir los cambios de la Tierra que indican que van a ocurrir. Para los científicos, eso significa recolectar y analizar datos antes del temblor, y llevar instrumentos de antemano al lugar donde el sismo ocurrirá. Por esta razón, la pequeña comunidad de Parkfield, en el centro de California, se transformó en el foco de la atención científica a mediados de los 80. Parkfield se encuentra sobre la falla de San Andrés, y durante más de un siglo había ocurrido un temblor moderado aproximadamente cada 22 años. El siguiente se esperaba antes de 1993. Por lo tanto, el Servicio Nacional de Geología de los Estados Unidos de América instaló equipos valorados en millones de dólares en el área de Parkfield. Hicieron perforaciones para sismógrafos profundos, instalaron rayos láser para medir minúsculos movimientos de la Tierra y cámaras de video para grabar el acontecimiento. Era posible medir cualquier cambio en el suelo, la más pequeña acumulación de tensión o la más leve inclinación. Entonces esperaron. Y esperaron. 1993 llegó y se fue. Varios años más tarde, el sismo aún no ocurría. Este es el problema al tratar de pronosticar temblores. Podemos, a partir de evidencia pasada, predecir cuándo debería ocurrir un sismo, pero eso no significa que este se producirá. Tokio tiene un terremoto de importancia cada 60 o 70 años. El último gran sismo que se produjo allí ocurrió en 1923. 143.000 personas murieron. El siguiente gran terremoto ya está retrasado, pero simplemente no existe un modo seguro para pronosticar con precisión el momento en que ocurrirá. Todo lo que podemos decir es que con toda seguridad un gran sismo acontecerá allí en los próximos años. Existen muchos métodos que afirman dar aviso de inminente sismo, pero por cada temblor que sí es anunciado, existen cientos de otros que ocurren sin ninguna señal previa. La importancia de un sismo depende no de cómo se inicia, sino de cómo se detiene. Porque mientras mayor es la falla, mayor es el área. Por lo tanto, si comienza aquí y recorre solo 10 metros, es de magnitud 4. Si comienza aquí y recorre 100 kilómetros, va a ser de magnitud 7. Y el modo como se detiene puede no tener relación con la forma como se inicia. Y si eso es cierto, jamás lo pronosticaremos. No podemos predecir los temblores. Todo lo que podemos hacer es estar preparados para ellos. Japón ha invertido mucho dinero en centros de aprendizaje diseñados para mostrar lo que significa sobrevivir a un terremoto. Todos los días, grupos de oficinistas, niños y dueñas de casa vienen aquí para experimentar y practicar las rutinas que deberían desarrollar en un terremoto real. Sin embargo, no se les dice que en un gran terremoto sus cocinas pueden simplemente desaparecer. Algunos centros tienen incluso salas de humo, donde se puede experimentar lo que es tratar de escapar de una casa llena de este. Sin embargo, este humo no produce asfixia ni envenena y no está en medio de un infierno de llamas. También tienen simuladores que aparentan sismos reales. Este reproduce las violentas acudidas del terremoto de Kobe. Es un recordatorio útil de lo que se debe esperar, pero en un terremoto real no habrá aviso ni tiempo para prepararse. Una vez al año, la mayoría de los pueblos y ciudades del Japón celebran un día de preparación para el terremoto. Cada cual tiene su papel. Los japoneses toman este ejercicio anual muy seriamente. Sin embargo, ¿sería esta práctica útil en el caos repentino de un sismo real? Si las carreteras quedan obstruidas, las tuberías maestras de agua rotas y los hospitales destruidos, toda esta preparación podría parecer fútil. El terremoto de Kobe tomó a todos por sorpresa y antes de que las autoridades lograran el control, hubo varios días de total caos. Estos son temas difíciles que los gobiernos deben enfrentar, pero psicológicamente estos ejercicios son importantes para personas que viven en el país más expuesto a los temblores de todo el mundo, para ayudarlos a sentir que por lo menos se están preparando. Otro desafío es construir estructuras y edificios seguros, de modo que no se derrumben. Los ingenieros y arquitectos ahora usan grandes mesas que se estremecen y reproducen con precisión el movimiento del suelo en sismos violentos. Pueden probarse diferentes métodos de refuerzo para ver cuáles funcionan mejor. Algunos edificios modernos ahora descansan en bases flotantes que absorben la energía de los temblores. Otros, especialmente los edificios muy altos, usan contrapesos movidos eléctricamente en la parte superior, los que se balancean en dirección opuesta al sacudimiento. La maqueta del edificio de la izquierda carece de protección, mientras que el de la derecha tiene este sistema. Funciona, pero es extremadamente caro. Aún si el edificio subsiste, un sismo puede producir inmensa destrucción a lo que contiene en su interior. En el terremoto de 1994 en Northridge, más de la mitad de los 30 mil millones de dólares en reparaciones se originaron en el daño producido en los interiores. La tecnología moderna nos ha proporcionado un nuevo método de preparación para los terremotos, el sistema de alerta temprana. Las ondas de choque viajan por las rocas aproximadamente a 3 kilómetros por segundo. Detectores sísmicos unidos por radio y computador pueden registrar el choque y despachar instantáneamente un aviso. Esto podría dar a una ciudad a 80 kilómetros de distancia un aviso 20 segundos antes de que se produzca un sismo. Puede no parecer mucho, pero sí salvar vidas. En 1994, luego de un terremoto a 160 kilómetros de distancia de Ciudad de México, los equipos de rescate llevaban busca personas conectados a los sismógrafos para recibir los avisos. Cuando se producían las réplicas, tenían casi un minuto para salir de los edificios peligrosos antes de que ellas ocurrieran. Existen aplicaciones menos obvias. En el sismo de 1989, en Loma Prieta, algunos carros de bomberos debieron permanecer en sus estaciones porque el temblor bloqueó las puertas y estas no se abrieron. Por lo tanto, ahora en la oficina central de los servicios de emergencia de San Francisco, están usando nueva tecnología. Cuando comienza un temblor, un sismógrafo especial recibe la primera onda de choque e instantáneamente envía señales que hacen sonar las alarmas y en forma automática abre las puertas de todas las estaciones de bomberos antes de que se sepa que un sismo está por ocurrir. ¡Todos! ¡Todos! ¡Vamos! ¡Todos! ¡Todos! En el momento que ocurre el temblor, las puertas ya se han abierto y los bomberos están en movimiento. Los terremotos siempre han estado con nosotros y siempre lo estarán en tanto continuemos viviendo en lugares del mundo amenazados por ellos. Los sismos dañarán y destruirán pueblos y ciudades y dejarán muertos y heridos. No podemos evitar los temblores. Sabemos en qué lugares probablemente ocurrirán, pero no podemos predecir cuánto. Vivir con terremotos es vivir con riesgo. En realidad estamos a merced de nuestro planeta feroz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!